Es tiempo de capturar esta ciudad amarilla y va a ser por la vía militar así que déjense Cayetano que los vamos a comenzar a conquistar y nos da igual porque nos vamos a hacer con esta ciudad Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 13 de la segunda temporada de Spore y bueno chicos estamos de regreso después de un agitado capítulo en el anterior así que pues estamos con algo de problemas recordarán que les dije chicos que íbamos a hacer, a ver para empezar déjenme ver, me ubico bien íbamos a ir a por la tribu, bueno a la civilización amarilla, cual tribu, la civilización amarilla que nos estaba atacando pero hasta donde se, teníamos a los religiosos aquí listos para repeler a los vehículos naranjas que de hecho aquí son barcos que estaban atacando, no sé si necesito contraatacar con barcos para destruir estos que están lejos o tal vez con los vehículos sirva, pero bueno mientras tenemos a los religiosos aquí pues trabajando y vamos a mandar a los militares que de hecho ya venían cerca, ya venían cerca como a mitad de camino a que empezaran a capturar militarmente esta ciudad religiosa así que mientras nos están empezando a destruir el edificio, por cierto chicos vamos a poner torretas porque esto es algo que nos falta aquí y como estaban un poco caritas pues no las había puesto pero aquí si podemos así que vamos a poner torretas para defendernos vamos a poner tres mínimo, de todos modos la producción de esporreto me entra así que no hay mucho problema de mientras y vamos a ver si los vehículos pueden hacer algo oh si pueden, si pueden contrarrestar muy bien, mientras tanto la torreta va a recibir el daño así que no hay mucho de que preocuparse mientras tanto vamos a ir a capturar la ciudad pues ok, ya perdimos una torreta pero vamos a destruir a los que nos atacan del otro lado también nos atacan oh madre mía, ok me acabo de dar cuenta de esto así que vamos a poner otra torreta por allá para defender eso si no me había percatado de ello así que venga que nos ataquen que la torreta nos defiende por cierto, ya nos encargamos órale, órale, órale ataquen por cierto aquí respecto de lo militar nos está yendo más o menos seguimos capturando la ciudad vamos a destruir las torretas antes que nada mientras que ellos están ocupados destruyéndonos a nosotros así que vamos a mandar uno o dos vehículos ah bueno, no hace falta aquí nuestra torreta ya nos hace suficiente favor y listo, no pudo hacer nada así que ya casi estamos nada más vamos a encargarnos de los de allá mientras que aquí pues ya estamos empezando a destruir cosas para capturar la ciudad miran, miran, miran esto parece que tienen parece que tienen un rodeo aquí o quien sabe que sea esto pero creo que aquí ya tomamos un pedazo de ciudad así que bueno chicos ya estamos destruyéndoles el ayuntamiento y pronto esa ciudad será nuestra mientras bueno, estos vehículos de acá pues se van así que bye bye a esa ciudad los hemos tenido que conquistar porque no había otra se pusieron pesados y bueno pues ahora sí todos con nuestra ideología bandera roja pues listo ayuntamiento nuestro y ciudad nuestra has capturado esta ciudad militar con medios militares seguirás siendo una ciudad militar lel jajaja así que sí y vean esto tiene un nuevo botón están sacando avioncitos ¿saben lo que esto significa chicos? jajaja aquí va a haber un accidente por cierto conseguido hasta el poderoso viento obedece ahora a nuestra tecnología el aeroconducto y el tubo de vórtices te permitirán construir vehículos que floten y suban kilómetros en espiral por encima de la superficie del planeta listo chicos y ahora estamos en guerra con la nación de color azul por cierto bueno dice aquí que estamos en guerra pero yo no lo veía como guerra pero bueno chicos ya somos dueños de todo el continente ahora estos surtidores de especies bueno para empezar este no está está sin reclamar así que tendríamos que hacernos con él y hay que crear por cierto vehículos así que hay que tener cuidado para empezar vamos a ver que nos dicen bueno la nación de color azul no se le puede hacer nada creo que les podríamos regalar algo a ver miles por estas si 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 ya no estamos en pleito con ellos ya no estamos en guerra con la nación de color azul y vamos a sobornar a los de la nación de color rojo también y estos siguen enojados ok tal vez haga falta un poquito más de dinero o tal vez ok no una más una más y ya ya los ya los digamos ya estarán normal con nosotros ok no ah no ellos si están en bastante enojo con nosotros así que chicos para empezar nos están yendo a reclamar este surtidor así que vamos a ir creando vehículos respectivamente aéreos pero antes que nada tenemos que digamos reconstruir esta ciudad que se nos ha destruido bastante por lo tanto vamos a ir poniendo casa por aquí luego una 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 fábrica por aquí otra casa por aquí no esperen esta casa aquí no conviene una por acá o no por acá ok si está bien y el sitio de ocio aquí quedará si están contentos así que habrá buena producción no podemos poner más así que por el momento así lo dejamos y chicos pues es tiempo de crear un vehículo aéreo militar así es vamos a fabricar un nuevo vehículo aéreo como olvidar las naves de la primera temporada que estaban bien locas y nos hicieron un gran favor cuando pues tuvimos ya que conquistar a los enemigos así que ya estoy pensando en qué carrocería agarrar en el cap en la primera temporada para los vehículos aéreos habíamos agarrado una carrocería esta la que era la ponzuña luminosa la verdad quedaron bien locos bien locas esas naves pero bueno quiero agarrar una que es parecida pero no tan parecida que en este caso son los desplegadores telar estas naves bueno va a quedar una nave bien loca van a verlo y bueno de mientras ya agarramos la carrocería que es lo importante así que vamos a irle poniendo varios elementos para ver qué tal queda a ver para la parte de la cabina quiero algo que sí asemeje una nave no que luego ponemos cosas que ni parecen a ver trueno azul oh la de trueno azul se ve muy bien creo que esta queda bastante chula pero aquí no así que vamos a bajarla un pelín y a ver un poquito más arriba listo se ve muy bien ahora solamente le faltarían un poco más de alas tal vez pero bueno de mientras así la dejamos ahora respecto a lo aéreo tenemos que ponerle alillas 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 por lo tanto vamos a ver qué clase de ala le ponemos ah recuerdo que a nuestras naves le habíamos puesto todas las de velocidad yo creo que funcionan muy bien pero sí hay que ajustarlas algo la verdad vamos a ver qué otras tenemos aquí están las spore estas no se ven tan bien las urjobel no quiero algo quiero algo que sea bien pero de hecho yo creo que necesito este elementos para formar bien esa parte a ver antes que nada en la parte de abajo vamos a poner estas cosas y vamos a achiquitarlas ok se ve muy bien y creo que estas las pongo por aquí hasta chiquito un pelín más y listo ahora para la parte de atrás lo que es el movimiento necesitamos en espiral candescente el helice maestro no qué será creo que aquí hay una especie de reactor no estos qué son estos son globos a ver el turbo a este mero este mero le es ok creo que ahí quedará bien también está el termoreactor que creo que es diferente o sea es diferente pero parecido a la vez si este nos dan 70 de velocidad si los quitamos tenemos 58 así que es respetable es respetable ahora para las alas chicos eso es algo que yo quería arreglar por así decirlo por lo tanto creo que le puedo poner las de a la lujosa y de hecho estas quedan mucho mejor si 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 quedan mucho mejor y así ya eh quedan muy muy chulas vamos a ver qué modificaciones le podemos hacer respecto a la altura ok las alzamos un pelín y ya quedan bastante bastante bien oigan si han quedado bastante bien ahora que lo pienso de verdad han quedado bien y vamos a poner los rayos tridentes estos rayos como me encantan para las naves chicos este rayo es loquísimo así que vamos a poner decir que poner de que pongo uno no sé que tan bien estaría o sea realmente no hay diferencia entre poner uno y poner dos a ver ponlo 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 no te me bugues no te me bugues ahí está lo que si podríamos hacer es poner otro abajo tal vez eso si aumentaría bastante la potencia militar un rayo abajo y un rayo arriba y listo aunque de hecho saben que mejor vamos a este vamos a hacerlo un poco más pequeño mientras que este acá vamos a alargarlo no esperen este no el de enfrente vamos a alargarlo un poco más que sea bien grande por cierto los reactores vamos a igualmente que será agrandarlos un poquito y bueno las alas han quedado bastante chulas después de todo así que el chasis lo podemos igualmente alargar o alzar o hacer más ancho creo que lo voy a hacer un poquito más ancho y ahí queda madre mía otra obra maestra así que ya está bueno ahora en la parte de atrás vamos a poner este símbolo de autoridad nada más y creo que adelante nos faltaría algo de luces solamente o más bien en la parte de las alas así que vamos a poner tiras brillantes por aquí y también algo de tiras brillantes supongo o no tal vez foto deco en las alas vean esta chulada ok ok ahora nada más un cono brillante en la parte un poco más al lado pero ponlo o bueno a ver es solamente cuestión de ajustarlo no se preocupen porque no quiere quedar no quiere quedar ok ahí lo dejamos chicos ahora sí nada más lo dirigimos bien y listo pues ha quedado muy muy chula la nave la nave ahora podemos modificar esto pero eso vamos a dejarlo así porque no queremos regarla y bueno pues ya para los detallines creo que ya no hay nada más que que ver podemos poner un estabilizador espacial pero eso sería no sé está muy chistoso poner estas cosas o bueno sí vamos a ponerlo no vamos a a reparar en gastos después de todo así que alarguemoslo y vean esta cosa super aerodinámica bien loco nada más vamos a bajarlo un poco o bueno creo que no puedo bajarlo desgraciadamente pero de largo de largo de largo sí está bien de todo lo demás sí está bien así que nada más déjenme corroborar cómo se verá si lo roto ala no olvidenlo sí vamos a dejarlo chicos ya está tenemos 30 de potencia militar 262 de salud de vehículo y 35 yo creo que es es respetable la salud que tenemos digo no es la mejor pero evidentemente pues buscamos hacer la mayor cantidad de daño por lo tanto así lo vamos a dejar y yo creo que ya no hay nada más que poner nada más este para concluir vamos a poner un poco más de luces de las tiras no de las tiras no de lo que son las fotodeco aquí en nuestros alerones pero estos sí vamos a hacer los más pequeños y vamos a rotarlos un poquito y listo chicos así ahora sí ya está lista y bueno este del color lo pondremos siempre optado por el rojo cuando hacemos naves locollonas pero pues vamos a vamos a ver qué ponemos y a muchos a muchos se les hace gracioso que ponga mucho color dorado en las creaciones la verdad a mí me gusta sobre todo este dorado ahora ya lo vi bien este es el dorado chulo pero bueno sería mejor el otro que es como un poquito más oscurín y ya para la parte de lo que respecta a los detalles me gustaría dejar blancos algunos detalles pero otros de otro color así que saben que las armas las voy a cambiar de color especialmente así que a ver de qué color las pondremos madre mía este no me gusta para nada a ver ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? esto no esto no esto sí está bien lo voy a pintar de blanco la franja pero espérame déjame agarrar el color esta franja parece un sándwich esta otra franja también y estas franjas de aquí eso es todo se ve muy muy chula muy bien respecto a los reactores vamos a igualmente cambiar un poco los colores y esto de acá se va a poner de rojo totalmente rojo eso es todo nada más falta un detalle y son las ventanitas estas sí las vamos a dejar de azul porque qué onda con ese color que le había puesto ahora sí creo que ya está lista nuestra obra maestra nada más esto lo pinto también y este debería ser azul azul como cielo no más bien azul oscuro y el otro deberá ser rojo bueno aquí se ha quedado azul listo chicos pues ya está nuestra vehículo así que vamos a ponerle vehículo oh no 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 vehículo no aéreo militar nave de mora y ya de identificador pues nave militar mora listo si algún día regresan los servidores de sport como lo repito así que ya está chicos pues hemos hecho nuestra obra maestra y es tiempo de sacarlas obviamente tal vez tengamos que deshacernos de algunos vehículos militares pero bueno todo tranquilo todo tranquilo chicos vamos a ver cuántos podemos hacer uno dos tres y ya no hay más esporetas por cierto así que vamos a ver si nos podemos hacer de uno si los disuelo me regresan algo de sport oh si me las regresan ok ya tenemos para cuatro vehículos así que por cierto ni había puesto la pausa y yo siempre pongo la pausa cuando planeo cosas este vamos a por este surtidor de especia ah no este lo tenemos que capturar con este vehículos marítimos así que saben que es lo que haremos chicos vamos a ver estos son estos son militares también quiero corroborar que está pasando por aquí a la mitad aquí en la mitad todo está normal pues ya básicamente todo nuestro nuestro continente está cool está cool cool así que vamos a mandar a que capturen este surtidor me sorprende que este surtidor no lo capturara y también hay otro surtidor aquí arriba que tampoco han capturado no sé cómo y bueno es tiempo también de crear un vehículo militar digo no 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 mi marítimo militar será buena idea sí aquí vamos a hacer uno al menos así que vamos a agarrar yo creo que el barco este como me encanta este sí me encanta bastante y vamos a ponerlo así bien loco bien loco a ver la suite presidencial quedaría por aquí solamente es cuestión de hacerla más pequeña o tal vez no tal vez más acá más acá adentro ok la altura está bien la chiquito un poco y ahí queda ahí perfectísimo para lo que son los detalles para movernos queremos algo rápido pero no tan exagerado así que vamos a ponerle velas pero 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 pónganla bien van a decir mora que es esto porque no está bien puesto una por aquí que nos da 29 de velocidad y otra por allá que nos da algo nos da a ver esta la va a hacer más pequeña y nos das 35 ok ahora para los para los ataques el nebulizador se ve muy bien pues aquí básicamente a preferencia así que yo creo que vamos a poner nebulizadores eso es todo con 35 de potencia y buena salud yo creo que así va a quedar nuestro vehículo ya solamente sería cuestión de ponerle varios adornos por aquí por allá pero si vamos a rockear con este barco así que pues ya solamente es cuestión de ponerle algunos detalles por aquí por allá luces en la parte frontal por cierto y oh algo de ventanitas también en la parte de abajo la mirilla por acá y unos más chiquilines en la parte de abajo que por cierto también voy a hacerlas un poquito más pequeñas ahora a ver otra más por acá y listo ahora en la parte trasera necesitamos igual más ventanas pero esta yo creo que ya va a ser una ventana única y ya está pues ya sin entrar tanto en detalles yo creo que así la vamos a dejar podemos ponerle cola también o algo por el estilo sería cuestión hacerla más pequeña también a ver creo que este queda obviamente hacerlo más pequeño y listo tiene ahora sí spoiler pues vamos a pintarlo vamos a pintarlo como siempre lo dorado lo dorado rockea así que esperen no tan dorado vamos a hacerlo verde lo demás como las ruedas las alas y velas iba a ser más doradín no esperen olvídelo esto no vamos a pintarlos de negro bueno la vela va a ser de negro lo que son nuestras armas va a ser como gris pero eso lo va a pintar por separado y a ver este detalle va a ser como dorado yo creo que este detalle tal vez también podría ser dorado ahora que lo pienso las armas iban a ser de otro color a ver no no estoy seguro de que las podio pintar ok si se puede pero hay que escoger otro color también muy bien ahí queda no me ha gustado como ha quedado el color del chasis así que si vamos a cambiarlo a ver de que color lo ponemos algo brillantín ya se más chulo a ver así 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 yo creo que así lo dejamos ah también este falta listo chicos pues ha quedado nada más le arreglo las ventanas y listo pues vamos a guardarlo marítimo militar ya le ponemos aquí que es barco por cierto para identificar que es un barco y descripción pues barco de mora y listo lo guardamos pues ya después de hacer este barco lo que podemos hacer ahora es que nos deshagamos de los vehículos terrestres militares y apostemos 100% con nuestras naves con nuestras naves lo que si es que vamos a hacer un vehículo marítimo y muy bien vamos a mandarlo a capturar este surtidor de especia no sé si se pueden dar cuenta que acá se están peleando los azules con los rojos los azules ya van a ganar y aquí también se están peleando otros que creo que son los rojos con los azules los azules están peleando por aquí y por allá y se están haciendo ah no este es un surtidor ok y aquí mientras tanto los rojos se están haciendo de una ciudad azul que es como recíproca la relación que llevan y hasta eso los amarillos no nos han hecho nada así que hasta podríamos aliarnos con ellos pero bueno vamos a deshacernos del resto del resto del resto de la flotilla este terrestre también vamos a arreglar un poco nuestras ciudades militares para ver si podemos albergar más naves y por cierto nos falta dinero así que ese es otro detalle que hay que tener en cuenta a ver vamos a ah miren esta ciudad es perfecta para eso así que podemos poner una fábrica aquí a ver no la producción de especias la verdad es que ya no puede aumentar más así que lo ideal es poner más casas aunque ya no aumenta digamos ya no aumenta la población lo cual me extraña ah no no se aumenta se aumenta ok le he liado a ver aquí queda perfectísima ahora si solamente es cuestión de generar más esporetas por cierto ya mandamos a que capturen este la nación la nación de color azul ha conquistado a limato ok por cierto aquí están mis vehículos aéreos estos son más rápidos así que podemos confiar en ellos para cualquier cosa si se nos presenta algún problema pues ya este nos va a ir mejor ah por cierto ya podemos construir más vehículos aéreos así que vamos a sacar otro para nuestra flota y vamos a controlarlos a todos son 5 los que tenemos en la flotilla así que por ahora vamos a mantenernos en un perfil más o menos normal ya estamos capturando de nuevo el surtidor y ahí viene otro ahí viene un rojo dispuesto a defender el territorio lo bueno es que tenemos nuestras naves que vienen a proteger también que dijiste nada vean esta destrucción que se va a hacer con estas naves como me encanta estas naves y listo recarguen 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 ahí está se ha ido ok estamos en guerra con la nación de color azul otra vez a ver que es lo que piensan los amarillos bueno los amarillos están como que nada más viendo nos tienen como neutrales y a los azules creo que podemos regalarles algo para que se callen jajaja así que a ver a los azules vamos a mandarles algo de dinero y seguimos en guerra vamos a mandarles otro poco más de dinero y ah no olvídenlo chicos eso es una tontería no sé para qué les mandé tanto dinero jaja les mandé dos miles poretas y bueno no fue buena idea así que a ver vamos a encargarnos de este también de este amarillo que se quiera hacer del lugar también y vamos a mandarlos junto con nuestras nuevas naves así que listo pues que los amarillos nos odien miren ya nos odian con todo así que nos vamos a meter un problema y saben que es tiempo de qué es tiempo chicos es tiempo de capturar esta ciudad amarilla y va a ser por la vía militar así que déjense Cayetano que los vamos a comenzar a conquistar y nos da igual porque nos vamos a hacer con esta ciudad venga 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 destruyanla con todo lo que tengan mis navesitas estas naves como me encantan jajaja y bueno creo que ya que más falta pues el ayuntamiento ah no falta esta ciudad o este esta casa y ya nos haremos con el ayuntamiento así que dénse prisa mis estimados naves y listo por cierto ya no estamos en guerra con la nación azul que gracioso pues vamos a capturarla terminen de destruirla por dios parece que están reparando mientras tanto pues nuestra digamos nuestro continente está bien creo estamos tan descuidados de este lado que no nos damos cuenta de lo que podía pasar del otro lado y los amarillos bueno si nos odian si nos odian ya es cuestión de tiempo nada más que la capturemos y listo ya casi la tenemos ya casi la tenemos ya casi la tenemos ya casi la tenemos espere vamos a ver nuestra historia estamos en religioso ok muy bien muy bien yo creo que para la siguiente tendríamos que capturarla por vía económica si queremos algo digamos el arquetipo que yo estoy buscando así que si las siguientes van a tener que ser económicas chicos pues listo hemos capturado otra ciudad por la vía militar es increíblemente fácil por la vía militar así que pues las cosas no son tan complicadas después de todo así y listo pues una ciudad más para nosotros has capturado otra ciudad religiosa con medios militares si mantienes esta especialidad deberás dirigirte contra ciudades con poca felicidad para convertir a sus ciudadanos elige la especialidad de la ciudad la voy a dejar militar nada más porque sí pero bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 13 de la segunda temporada de sport espero que les haya gustado no olviden dejar su manita arriba y comentar que les ha parecido que es bienvenido y apoya muchísimo pues nada estamos haciendo bastante avance y ya las siguientes ciudades que querramos capturar van a tener que ser por la vía económica porque miren ya casi nos pasamos a lo militar y mi idea es mantenernos en lo religioso para que así nuestro arquetipo que nos defina pues sea especialmente el de caballero que es el que estoy buscando para el estado espacial pero bueno pues chicos yo soy Mora y nos estamos viendo adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos